Hola mis amigas, ¿cómo están? Ahora el saludo cordial de Laurita Arteaga de Pelucas y Postizos es solamente para usted, mi amiga. Ahí está. Recuerden que viene el Día del Amor, el amor y la amistad. Recuerden que vienen las graduaciones. Voy a explicarles lo que pueden hacer para que ustedes luzcan más hermosas en estas fechas importantes. Por el momento yo me encuentro puesta un tocado, un tocado. Pero, piensen siempre de que, recuerden que mi pelo es muy poquito, es muy ralito, ¿no? Entonces, miren lo que me puse el día de hoy. Esta parte de aquí es una sola pieza. La de aquí hasta acá es una sola pieza, ya les voy a mostrar cómo es. Y el resto de acá es otra pieza. Es porque yo lo inventé así, me gusta el cabello largo. Miren cómo son originalmente. Originalmente es así la pieza. Yo les aconsejo que deberían comprarse un postizo de esto, que es muy bonito, muy elegante, que se ve como cabello natural y hay en variedad de colores, excelentes colores. ¿Por qué? Porque miren, cuando ustedes se hacen un peinado, lo único que le durarán unas cuantas horas, porque ya en la noche cuando uno va a dormir, ¿qué es lo que hace? Lavarse el cabello y se quedó ya el dinero gastado en mano, podríamos decir. Mientras tanto, si ustedes se compran un postizo de estos, que son originales como cabello natural, como cabello precioso y vienen en variedad de colores, este mismo artículo ustedes pueden ponerse varias veces y es más, si ustedes saben cuidar, le durarán muchos años. Ahí va. Este color hermoso y tenemos también colores naturales, como por aquí ustedes ven. Otra de las cositas importantes que ya voy a ver, porque voy a sacarme, voy a sacarme para que vean realmente cómo es mi cabello. Aquí tenemos variedad de modelos de peinetas, en largas, en medianas, en cortitas, en pelo lacio, pelo ondulado, pelo rizado, colores espectaculares, colores naturales. Entonces, tenemos también por acá, cortitos por acá, todas estas son peinetas, todas estas son peinetas que ya van a ver cómo yo lo luzco y en verdad van a tener un poquito de envidia, pero yo sé que es una envidia sana, es una envidia sana. Miren, vienen en bicolor, en tricolor, vienen en degradé. Tienen hermosos colores, lindísimos modelos, pero vamos a mostrarles, como les dije, este de aquí, este de aquí, que son las que están de moda, las recién llegaditas, las calientitas, todos estos modelos que están aquí. Voy a sacarme lo que estoy puesta, voy a sacarme lo que estoy puesta y vamos a ponernos manos a la obra. Bueno, miren muchachos, en la parte de aquí adentro, en la parte de adentro tiene unas vinchitas, que son como la tic-tac, miren, ahí está. Ustedes se enganchan en su propio pelo y esto no tengan ustedes temor de que se les va a caer ni nada por el estilo. Totalmente seguras. Y bueno, ahí está. Pero esta pieza no es, como les dije, original, porque yo le aumente este moño, yo le aumente este moño aquí abajo. Y así mismo. Miren, este es ya un moño diferente, ¿no? Que también si ustedes desean ponerse así, ok, no hay problema. Así mismo, ¿eh? Le ponen así, de esta forma. Y ya está. Cambiada de look. Linda fiesta de graduación, cambiada de look en pelucas y postizos. Estos moños también hay en medianos, en cortitos, medianos, lacios, risados, ondulados, punta virada, en colores preciosos. Vamos a ver cómo me quedan los otros modelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! No se olviden que pelucas y postizos no solamente son pelucas, bueno tenemos pelucas láceas, onduladas, largas, cortitas, medianas, con canitas, en canitas, moños, en todo modelo, en todo tamaño, inclusive aquí hacemos tinturados, alisados, maquillaje, pedicure, manicure, todo para salir hermosas, puesta de pestañas, lentes de contacto, gafas como esta que estoy puesta, bueno de todo, de todo aquí en pelucas y postizos. Así es que no esperen más, vengan al lugar preciso donde las mujeres entran bonitas y salen preciosas.